¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos chicos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo un nuevo video acerca de las dos nuevas imágenes que RobTop nos compartió el día de hoy. Efectivamente, para ser más exactos, a las 12 de la noche, a las 12 de la madrugada. Sí, no sé qué RobTop hace tan tarde despierto, pero bueno, nos compartió dos imágenes bastante interesantes y es las que vamos a compartir en este video. Así que, antes de comenzar, no olvides que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, activar la campanita y dejar tu bonito like para más videos de este estilo. Unirte al servidor de Discord que estará aquí abajito en la descripción, ya que por ahí estoy muy activo. Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video ya que está muy interesante. Primero que nada, RobTop nos publica lo siguiente. Cuestión, que en este caso es como una pregunta. Y después pone la siguiente publicación en la cual dice lo siguiente. ¿Qué prefieren en el general para color de los íconos? ¿Efectos de gradiente o más colores del bloque? La imagen es solo un ejemplo. Y aquí vamos a poder enseñar la imagen. Pueden ver que hay una parte que dice no gradiente y gradiente. No sé qué es gradiente en verdad. Pero la única diferencia que yo veo de la parte 1 y la parte 2 es de que si se dan cuenta, en la parte de abajo de no gradiente, básicamente solamente es un color principal y los ojos son el color secundario. Y también en la boca, como que en la parte de adentro solamente cambia un poco. En fin, no es mucho lo que cambia, pero bueno. Y en la parte segunda, en la parte 2, sí que podemos ver un cambio bastante diferente. Ya que en la parte de abajo es como un estilo de gradado, si se pueden dar cuenta. Y en la parte de la boca también es que cambia. Entonces sí, como que está bastante interesante a mí. Sinceramente me gusta más el color gradiente. Bueno, así me pone en el traductor. A lo mejor es gradiente y yo poniendo gradiente. Pero en fin, espero que me hayan entendido chicos. Y bueno, después de esta publicación, le estuvieron haciendo varias preguntas. Pero esto lo estaremos viendo en un video de información y novedades. Así que espérenlo muy pronto. Yo creo que mañana lo tienen. Pero por el momento solamente tenemos esta nueva imagen. Y por cierto, nuevo icono. Porque este icono no lo habíamos visto y a mí me gustó muchísimo. Ya saben que a mí me gustan estos iconos de demonio. Estos iconos ahí que tienen sus caritas endemoniadas. Pero bueno, es un gusto que yo tengo hacia estos iconos. Así que vamos con la siguiente imagen. La siguiente imagen viene con una publicación de RobTop. La cual dice, cabezas del robot recién salidas de iPad. Y aquí podemos observar que son aproximadamente 5 cabezas de robot. Las cuales están muy geniales. Pero aquí viene la mala noticia. Y es de que dice que es reciente lo que está haciendo. O sea, estas cabezas de robot son recientes. Son actuales. Son de hoy a las 12 de la noche. Y lo que me da mucho coraje, chicos. Es de que está viendo la situación de Geometry Dash. De que en los awards necesitábamos una sneak peek. De que necesitábamos un adelanto. Tan siquiera de cómo es el modo plataforma. Cómo es el nivel. El nivel oficial, quiero decir. El modo historia, etc. O sea, queremos ver algo referente a eso. Pero sin embargo nos trae con nuevos iconos. Que nuevas cabezas del robot. O sea, RobTop. ¿Qué te pasa? En serio. Ya no quiero yo cabezas de robot. Ya no quiero robots. Ya no quiero swing copters. Lo que queremos ya actualmente es un adelanto. Llevamos 4 años de espera. Yo creo que un adelanto está más que perfecto. Pero no sé qué piensa RobTop. La verdad, compartiendo esto. A mí me gustan. Me gustan mucho sus diseños. Me gustan mucho estos robots. Pero tristemente. Yo creo que ya no es hora. De que todavía esté haciendo y haciendo iconos. O sea, yo creo que RobTop tiene una adicción. Al momento de crear iconos. Ya que RobTop está creando y creando. Yo creo que lleva un año creando iconos. Y a cada rato nos da unas previews de ellos. Los cuales primero son bocetos. Y después los pone dentro del juego. Y nos los comparte. Y está muy bien. Está muy bien que nos comparte este tipo de noticias. Pero llevamos 4 años. Y no creo que unos tristes iconos. Unas cabezas de robots. Nos hagan felices. Nosotros queremos un adelanto. Para tener un poquito de hype. Y también podamos observar. De lo que está trabajando estos últimos 4 años. Pero en fin. Esta es mi opinión acerca de estas dos imágenes. Espero que les haya gustado. Si tú tienes una opinión diferente. Recuerda que puedes dejarla aquí abajito. En los comentarios. ¿Qué te parecen estas 5 cabezas de robots? Más aparte el último icono. Que estuvimos viendo en la anterior imagen. Entre más. Así que recuerda que puedes dejar tu comentario. También recuerda que puedes apoyarme. Suscribiéndote al canal. Activa la campanita. Dejar tu bonito like para más videos. Y ahora sí. Sin nada más que decir. Espero que les haya gustado. Y nos veremos próximamente en un nuevo video. Gracias por ver chicos. Y adiós.